¿Por qué va todos los días con el niño fuera del pueblo? ¿Por qué va todos los días con el niño fuera del pueblo? ¿Por qué va a pedir dinero? Es una ciudad pequeña, la gente no da dinero. Tiene que ir a gran ciudad para pedir, dice su padre. ¿Con el bebé? Es que padre, esta mujer está abandonada por su marido, y para nosotros nos trae mala suerte. Dile que mañana venga a mi casa a trabajar, y allí le daremos de comer. Aap, kal, ghar a sakte hain, or aapko khana milega, aapko kam karna hooga. Me ha entendido. ¿Samji aap? Sí, me ha entendido. ¿Qué pasa? Mientras tanto, yo había empezado a trabajar en un asunto que me preocupaba especialmente, mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Mientras que yo estaba, yo había empezado a trabajar, yo tenía que ser levantada, yo había empezado a trabajar, yo había empezado. Y yo me quería que se la queme, y que me quede mucho más. Me hizo mucho más. Te lo fuimos con esto. Me había empezado a trabajar, y le dijeron a que me accomplishments. Yo había empezado a trabajar. ¡Fuerza! 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 Samir, hemos tenido mucha suerte. Hay un instituto estupendo para la niña. Pero está en Bramapati y tiene que andar en autobús 25 kilómetros al día Yo no tengo dinero para viajes